Música Cuando asaltan al camión Se les quitan su... Ustedes en internet lo voy a pedir Yo no tengo de YouTube Ustedes vienen hasta con camioneta, ven Sí, si hay un chingo de gente que ya pasó Todo porque no hay luz en Hostos Vamos a decir gracias a la luz Gracias a la luz Mucha gente van a comer No, mi amor, ya no Se puede lastimar y su hermana No salen en la grabación No, no, no grabamos Uuuuh Oye, ¿qué hace grabando ahí? No, no, capuchas que en la gallina hay que hacer Si, ese es de la señora su diablo contigo para vender aprovechar en el fondo tienda a la madre yo te he visto que llevan yo como el paso con 20 esta mujer está un besito y adonde a ninguno hasta lo de la presidencia estaba parada aquí y apellida a pedirle al libro y hasta el libro arriba le digo al bote bote anna pide una no ya se subió a ver hasta ahí hasta arriba a los de la empresa entran